Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Adrián Uribe, ¿se lanza la polaca? Sí. ¿Es una broma? Pues yo también quiero pensar que es una broma, pero pues creo que no, Egus. O sea, ya lo hablábamos ayer de todos estos personajes que, pues que sí a lo mejor pueden ser muy conocidos, pero de eso a que tengan la capacidad o los estudios para poder hacer una carrera dentro de la política, creo que le hace falta mucha seriedad tanto a los partidos políticos que hacen invitaciones a cualquier artista y ellos a tener, digo, que ellos, pues si te ofrecen una buena lana, pues te avientas, ¿no? Cualquiera. Pero creo que es una falta de seriedad muy grande, Egus. ¿Pero quién va a ser Canelo? ¿Poncho Aurelio? ¿El Vítor? Va a ser Adrián Uribe. ¿Es en serio? Pues él subió un video, Egus. A ver, vamos a ver, vamos a ver si va a Adrián Uribe. Lo voy a escuchar con atención. Hola a todos. Bueno, quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado. Me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí de verdad no me queda nada más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo. Por eso, y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país. A todos ustedes, ¿sí? Voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo y lo voy a hacer por todos nosotros porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político a un ser humano, alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y sobre todo que sea honesto. De verdad no nos voy a defraudar. Cuenten conmigo. Yo sé que contaré con ustedes. Muchas gracias. Hola a todos. Pues está hablando como político. ¿Será cierto? Yo creo que sí, ¿no, Gus? El día que hablamos con él que iba a estrenar esta nueva temporada de su programa, dijo que venían proyectos importantes. O sea, que venía algo importante del que no podía hablar. Pero ahora ver lo que se lanza la política y escucharlo además, pues ya está hablando como todos los políticos. Yo empecé desde abajo y no te voy a defraudar porque soy un ser humano. O sea, el mismo discurso. A ver, yo tengo que preguntarle a alguien que es muy cercano a ella. Ajá. Oigan, a ver, ¿ustedes votarían por Adrián Uribe? ¿Ustedes votarían por Adrián Uribe? A lo mejor sí, digo, no lo sé. Por eso les pregunto. Regálenmelo a través del chat. ¿Ustedes votarían en un puesto político por el señor Adrián Uribe? Me parece uno de los mejores comediantes de México. A mí también. Me parece un genio para hacer reír a la gente. Pero de eso, a representar los intereses, a legislar, a pelearte con personas muy preparadas. Porque los políticos son rateros, pero preparados. O sea, tranzas, pero muy estudiados. Ajá. Que por lo menos fueron a estudiar eso, ¿no? Digo, quiero pensar que la mayoría fue a estudiar, Gustavo. Yo creo que es como todos los gremios, ¿no? Aquí también hay muchos comunicadores y conductores que tampoco estudiaron nada, Gustavo. ¿No? Yo creo que también en la política habrá unos que tampoco estudiaron absolutamente nada.